Cierra los ojos y un sueño verás Sueña despierto conmigo y se hará realidad Soñemos juntos Todos podemos soñar por igual No tengas miedo si fallas, más fuerte serás Soñemos juntos Todos los corazones Guardan sueños que hay que dejar volar Despertar y empezar a soñar Despertar y empezar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!